Buenas tardes y buenos días. Soy Isabel de nuevo por aquí y hoy estaremos en la segunda sesión que trata de indagar sobre las emociones. Les sugiero como siempre que no me escuchen como si estuviesen en una conferencia porque lo que pretendemos no es hacer una tarea intelectual de comprensión, sino que sería preferible que simplemente comprueben si lo que escuchan tiene algo que ver con las vivencias de cada uno de ustedes. Con eso ya estaría bastante bien. No tienen que creerme, tienen que comprobar, si quieren, que eso mismo les sucede a ustedes. Entonces vamos a empezar con el tema de las emociones como reacciones y sus consecuencias. Para ello haremos un recorrido a través de estas reacciones y nos haremos preguntas acerca de ellas y sus efectos, sus consecuencias. La semana pasada, si recuerdan, indagamos un poco sobre el temor, así de pasada, cuando hablábamos en general de nuestras reacciones. Precisamente, el miedo es una emoción, como lo es la rabia, la alegría o la tristeza, que forman las cuatro emociones básicas, como se las suele denominar. Se trata de reacciones fisiológicas, automáticas, complejas y naturales, que surgen en respuesta a los distintos estímulos que nos presenta la vida. Y las emociones sirven para muchas cosas. Comunican a otros nuestro estado, ayudan a vivir en sociedad, porque sabemos por la cara, las expresiones, los tonos de voz que tienen las personas, cómo se sienten, cuáles son sus actitudes. Y, por tanto, todo eso nos ayuda a sobrevivir. También nos indican si algo va bien o va mal y nos impulsan a restablecer nuestro estado de bienestar. Estas emociones básicas son comunes a muchos animales ya complejos y forman parte de nuestro arsenal para la supervivencia. Constantemente estamos generando emociones, reacciones emocionales. Pero no nos damos cuenta, realmente, porque no les prestamos atención. No son de una intensidad tan alta que nos haga caer en cuenta de que estamos sintiendo algo. Y, por tanto, pues eso. Solo somos conscientes de una reacción emocional cuando ésta ya supera un cierto umbral. Y, normalmente, más nos llaman la atención las que son desagradables. Pero si ustedes observan un periodo de tiempo, cómo se mueven las emociones, se darán cuenta de que siempre existe, en todo momento, existe una reacción emocional. Siempre están ahí. Ante un olor, un recuerdo, en una conversación, un sabor, una imagen, un pensamiento, sonido. Entonces, las emociones, tienen que tenerlo. Hacen que se generen en nosotros reacciones emocionales todo el día, y yo diría que toda la noche. Las emociones son también la gran fuente de motivación. Hacen que nos pongamos en marcha. De ahí viene su nombre. E-mo-tion. Motión de movimiento en latín. Así que es lo que nos pone en marcha. Si no, recordemos cómo te sientes cuando tienes que hacer algo que no te motiva en absoluto. Parece que el cuerpo está sin ganas, como si me pesara el doble. Y sin embargo, cuando vas a hacer algo que te encanta, aunque estés cansado, ¿cómo te sientes? Parece que el cuerpo cobra vida. Uno se levanta, de nuevo tiene un nivel de energía y de excitación importante porque existe motivación. Y eso tiene que ver con las emociones. Preguntémonos entonces a modo de un poco de resumen. ¿Son intensas estas emociones básicas de miedo, ira, alegría, tristeza? Cuando se manifiestan, ¿me pueden pasar inadvertidas? ¿Puedo no darme cuenta de que estoy experimentando miedo, ira, alegría o tristeza? ¿Se apoderan de mí? ¿Puedo acaso detener una reacción emocional? Yo diría que difícilmente. Hay otras emociones diferentes, que no son tan intensas, son más difusas, que tienen su origen en lo que pensamos sobre algún suceso externo o interno. Es decir, ¿qué nacen? Esas otras emociones nacen de los juicios o interpretaciones, pensamientos, ¿qué hago sobre mí o sobre algo externo a mí? Es lo que también se llaman sentimientos. Y aquí es donde los humanos nos complicamos un poco más la vida. ¿Qué siento al entrar en una reunión o en una fiesta si pienso o juzgo que voy vestido de forma bastante inapropiada? Busquen en ustedes la sensación mesa. Entran a un sitio vestido de una forma inapropiada. ¿Y si pienso o juzgo que entro en un sitio y todos me miran? Porque voy muy atractivo. ¿Qué sienten? ¿Igual que en la otra situación anterior? ¿No? ¿Qué siento si me piden que haga un brindis y pienso, juzgo que yo soy incapaz de hablar en público? ¿Qué siento? Veamos otro aspecto. ¿Hay unas emociones positivas y otras negativas? Porque normalmente hablamos así, emociones negativas, positivas. ¿Es realmente así o es que unas me gustan y otras no? Búsquenlo, búsquenlo en su interior. Desde luego que hay emociones agradables y desagradables, pero luego soy yo quien las califica, las juzga como positivas o negativas, de acuerdo a lo que a mí me haga sentir. ¿Tratamos de evitar las emociones que llamamos negativas y de prolongar las positivas? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? De que tenemos una gran tendencia a acercarnos a lo que nos agrada y a alejarnos de lo que no. ¿Tengo manejo de mis sentimientos o me suelen arrastrar ellos a mí? Cuando no atiendo a lo que sucede dentro de mí, me identifico con mis reacciones emocionales y quedo como presa de ellos. Si no alimento, los sentimientos, pregunto, si no alimento los sentimientos pensando repetidamente en una determinada situación, ¿duran estos más o menos? Busquen qué es lo que les pasa a ustedes. Si no alimento, si no estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿duran los sentimientos más o menos? Si estamos atentos a lo que sentimos, podemos no alimentarlos, comprender el motivo de su aparición y dejarlos pasar. Y los pensamientos que alimentan a estos sentimientos, ¿de dónde surgen? ¿no serán quizás ideas que he escuchado de otros, de mi propia educación o de mis interpretaciones personales? Si fuera así, entonces, ¿son los pensamientos genuinamente creados por mí, veraces, fundados, fundos, totalmente fiables, o puede que solo sean suposiciones, aparecidas de una manera bastante automática? Busquen dentro de ustedes. ¿Lo que pienso o juzgo sobre mí o sobre otros es lo que me hace que me sienta bien o mal? Si pienso, por ejemplo, que todo el mundo es bueno, de verdad, que lo piense yo de verdad, ¿cómo me hace sentir? Si por el contrario pienso que todos los que me rodean son unos egoístas interesados, ¿qué sentimientos aparecen entonces en mí? Si pienso que soy bueno y generoso, realmente pienso eso, ¿cómo me siento? Y si pienso que soy torpe y tímido y que no valgo nada, ¿cómo me hace eso sentir? ¿Te das cuenta de que lo que piensas alimenta de forma automática unos sentimientos u otros? ¿Eres consciente de qué tipo de pensamientos alimentan tus sentimientos? ¿Y eres consciente de cuáles son los sentimientos que tú generas? Todo esto, además, es un proceso automático. Es decir, que sin que yo me dé cuenta de ello, se produce toda esta cadena de estímulo, pensamientos, emoción, sentimientos, reacción, después de lo que siento. Así que, como yo ni me doy cuenta de todo esto que pasa, simplemente sucede y veo como el final de la película, nada más. Me queda la impresión de que esa es mi vida y de que no puede ser de otra manera. De que eso es así, sucede así y tiene que ser así. Sin embargo, necesitamos darnos cuenta de que cualquier emoción es una señal. Igual que un dolor físico es una señal y nos indica que algo anda mal en el cuerpo y eso lo sentimos, lo comprendemos. Tomamos medidas. Cualquier emoción nos indica también si estamos en paz o si existe algún conflicto interno que no hemos resuelto adecuadamente. Esa señal es importante para prestar atención a ella y atender a lo que nos está sucediendo dentro de nosotros. Veamos, además, cómo reaccionamos a las emociones que surgen. Porque hay una reacción muy típica ante las emociones que me desagradan, que es rechazar. No quiero sentir eso, quiero evitarlo. Ese rechazo que solemos experimentar suma aún más malestar. Pues sin darme cuenta, lucho conmigo. Lucho con lo que siento, lucho con lo que siento, contra lo que siento. Pero eso que siento soy yo también. No es algo que me han prestado y que como no me gusta lo puedo soltar. No, no. Eso soy yo. Yo soy eso que siente eso. Así que si eso no me gusta, es que no me gusto yo. No me acepto yo. No acepto esa parte de mí. Estoy a disgusto conmigo. Por lo tanto, le sumo tensión y malestar a ese posible sentimiento desagradable del origen. Y ya que mi actitud de rechazo ante lo que siento es una fuente muy grande de malestar, haremos ahora un pequeño ejercicio. Que luego ustedes pueden repetir por su cuenta, en sus casas, cuando quieran profundizar en las actitudes y reacciones ante lo que sentimos. Este es precisamente un ejercicio acerca de rechazar lo que sentimos. El ejercicio, pues, lo voy a ir guiando. Ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo, ni juicios que interfieran con el ejercicio. Solo han de seguir las propuestas, las indicaciones. Consistirá en revisar, en revivir, perdón, en revivir una situación durante unos minutos. La observamos y tras esos minutos haremos una serie de preguntas que no son para ser respondidas intelectualmente. Son para que las dejemos caer en nuestro interior y veamos si surge alguna respuesta en nuestro interior. Todo lo haremos con los ojos cerrados. Así evitamos distracciones normales en este tipo de ejercicio. Así que lo haremos con los ojos cerrados. Vamos a ir comenzando. Nos sentamos con la espalda recta, pero cómodos, relajados, los hombros relajados. Vamos a cerrar los ojos. Hacemos unas respiraciones profundas. Por unos momentos, prestamos atención al movimiento del pecho al respirar. Presta atención a tu cabeza, en su totalidad. La sensación de toda tu cabeza. Y ahora a la parte superior de la cabeza. Atiende a la frente. A la sensación del entrecejo. A la frente. Las cejas. Las cienes. Las cienes. Los párpados. Los pómulos. Las orejas. las mejillas, la nariz, los labios, la mandíbula, el interior de la boca, el interior de los labios, las encías, el paladar, el suelo de la boca, la lengua, y ahora vamos a revivir una situación en la que he sentido una profunda soledad, tristeza, temor, tensión, ansiedad, etc. y que me genera un fuerte rechazo, un fuerte disgusto. Observo cómo me hace sentir ese rechazo. Date cuenta de que quizá esto resulte algo escurridizo, por lo que relájate hasta que esta imagen surja. Y observa tus reacciones sin forzar, sin querer cambiar nada. Observa con amabilidad y curiosidad tus pensamientos, emociones y sensaciones. Revive la situación. Tómate un cierto tiempo. No hay prisa. 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 Preguntas para la indagación. ¿Me doy cuenta de que rechazo lo que siento? ¿He experimentado alguna forma de tensión? ¿Dónde y de qué forma? ¿Qué emociones aparecen como resultado de mi rechazo a lo que siento? Por ejemplo, rabia, desagrado, angustia u otras. ¿Cuál es el propósito de mi rechazo a las emociones desagradables? ¿Reducirlas? ¿Eliminarlas? No obstante, al resistirme a lo que siento, experimento mayor o menor malestar y tensión. ¿Me siento en un estado de lucha interna conmigo cuando rechazo lo que siento? ¿No es esto un estado de profunda contradicción, conflicto e incoherencia dentro de ti? ¿Tiene sentido vivir en este estado? ¿Es así como quiero vivir? ¿Qué experimento al dejar de rechazar lo que siento? ¿En mi vida cotidiana, en qué circunstancias concretas rechazo una situación o rechazo lo que siento? Recuerden que el propósito de las preguntas no es responderlas verbalmente, sino aprender desde la observación, sin forzar y abriéndose a la experiencia de lo que ocurre dentro de mí. Bien, podemos ir abriendo los ojos, los que no lo hayan hecho ya. Espero que les haya dado alguna pauta, porque lo hemos hecho a una velocidad un poco alta. Ustedes pueden repetirlo de forma más pausada al ritmo que cada cual considere adecuado. Yo les sugiero que observen a lo largo de la semana los sentimientos y emociones que sean capaces de percibir a lo largo de esos días. Y observen también si lo que piensan de ustedes mismos, de otros, los juicios que hacen, influyen en cómo se sienten y en cómo actúan. Aquí tenemos también, como siempre, un par de preguntas de personas que nos han hecho llegar algunas de sus inquietudes sobre el tema de las emociones. He seleccionado dos. Ya no tenemos mucho tiempo. Y la primera dice, me siento frustrado, decepcionado por respuestas que no espero de amigos u otras personas cercanas. Suelo echarles la culpa a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si uno se siente frustrado, probablemente te has dicho, no esperaba yo esto de fulanito. Ahí está el nudo de la cuestión. Yo me hice una imagen de esta persona y creé unas expectativas sobre ella. Cuando no se cumplen, aparece la frustración. Necesitamos observar, no pensar, lo que he hecho. He construido una imagen y esperaba ciertas cosas de esa persona. Esa imagen que yo me hago, por supuesto, es incompleta o incluso equivocada, pues las imágenes las fabrico yo, con mis propios ingredientes que pongo de mi propia cosecha. La imagen esa no es la verdad sobre esa persona, sino una especie de boceto rápido que yo he compuesto y cuando esa imagen no encaja con la realidad, me causa frustración, me enfado, hago culpable al otro de lo que suceda, de mi malestar, de cómo yo me siento. Yo me siento así porque tú has hecho tal cosa. Los otros no son culpables de mi frustración, sino yo. Eso no quiere decir que haya alguien que haga cosas inapropiadas, pero mi malestar por ese desencaje entre la imagen que yo me hice y esa persona, ese es problema mío. Si comprendes esto en ti, que tú has estado haciendo eso, no te sentirás atrapado en la emoción y podrás preguntarte tú y también preguntarle al otro con calma sobre lo que ha sucedido. Y tomar luego la decisión que te resulte más coherente. Tenemos otra y última pregunta que dice, estar sola me pone nerviosa. Busco algo que hacer, o ver la televisión, o salir con amigos. Incluso me embarco en relaciones de pareja y creo que lo hago por no saber estar sola. No sé cómo parar ese impulso, aunque intelectualmente lo entienda. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un ejemplo de rechazar lo que siento. No me gusta lo que siento y salgo corriendo a aliviarlo de alguna manera. Huyo de lo que siento. Es fundamental no huir de eso para poder hacer algo distinto. Quedarme con lo que siento, porque eso que siento soy yo. Huyo para no sentirlo, pero eso es mío, está conmigo, lo llevo encima. Llegar hasta el final con lo que siento, observarlo sin alimentarlo, con lamentaciones. Eso es muy importante y no me voy a morir por eso. Observa todo lo que eso te lleva a sentir. Las tensiones en tu cuerpo, las emociones, otro tipo de reacciones. Sobre todo no te juzgues por lo que sientes, sino que acógelo con afecto lo que sientes, porque eso eres tú. Así que, observa todo eso en el momento en que eso te empieza a suceder. Y si lo haces, seguro que disminuye la ansiedad y aumenta tu tranquilidad y podrás estar sola. Muchas gracias a los que nos han enviado algunas preguntas. Y la próxima semana indagaremos sobre el pensamiento involuntario y algunas de las consecuencias que tiene esto en nuestra vida. Y espero que les haya gustado y que sigan con la reflexión acerca de las emociones a lo largo de esta semana. Hasta el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!